Hoy presentamos Problemas en Arcadia Buen trabajo, He-Man Mi nuevo campo de energía eléctrica funciona perfectamente Le será de gran utilidad a los guardias de Tila Y hablando de Tila, ¿no se supone que ustedes dos irán a visitar los poblados de las Tierras Bajas esta tarde? Es verdad, será mejor que me convierta en el Príncipe Adam Hoy estuve hablando con tu madre respecto al planeta del que ella viene, la Tierra Yo considero que la reina es una gran mujer, es admirable, Adam ¿Sabías que ella fue una de las primeras mujeres terrícolas en volar al espacio exterior? Por supuesto ¿Y sabías que durante mucho tiempo en la Tierra solo a los hombres les permitían realizar la tarea de astronautas? Sí, es difícil creer que en una época se llegó a pensar que los hombres éramos mejores que las mujeres Eso me parece ilógico, es obvio que los hombres y las mujeres son iguales Pero por otro lado, las máquinas somos muy superiores ¿Qué tonterías dices a Taktrack? ¿Qué te vas a revelar? Eh, disculpa mi broma, Tila, después de todo, ¿en dónde estaríamos las máquinas de los cercornos humanos? ¿Y en dónde estarían los hombres y las mujeres si no se tuvieran los unos a los otros, verdad, Adam? ¡Hagan! Los hombres mejores que las mujeres, va, eso sí que es una broma ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando, Taktrack? Algo nos bloquea el paso, príncipe Debe ser una especie de campo de fuerza invisible, Adam ¿En este lugar, justo en medio de nada? Me pregunto cuánto va a durar esto Existe una forma de averiguarlo Tú ve por allá y yo iré por este lado ¡Anto! ¿Eh? ¿Quién? ¿Yo? No veo a nadie más por aquí ¿Por qué estás espiando en las cercanías de las fortificaciones de la ciudad? ¿Una ciudad? Yo no veo ninguna ciudad Tras las colinas Escucha, no vine a hacerles daño, soy el príncipe Adam de Eternia y lo único que quería era... ¡Ya basta! ¡Hombre! Atraparlos es tan fácil que ya ni siquiera es divertido ¿Quién va ahí? ¿Quién eres tú? Soy Tila, la capitana de los guardias de Eternia A mí me parece que eres una espía Eso no es verdad Yo seré quien juzgue eso Esta no es la forma de tratar a una persona desarmada Bueno, ¿no tienen algo que decir al respeto? Pues que jamás habíamos visto semejante habilidad Te invito a que vayas con nosotras a la ciudad de Arcadia Te presentaremos a nuestra reina Vaya, estos modales sí me agradan Dime, ¿cómo es que jamás oí hablar de tu ciudad? ¿Cómo ya has visto? Nuestro domo de energía es imposible de traspasar Patrulla 8956 Solicita permiso para atravesar el domo de protección Entrada permitida Abran el domo Muy pronto podremos ver la ciudad de Arcadia Está pasando la siguiente colina Jamás en mi vida había visto algo tan hermoso Y espera que conozcas a nuestra reina Azumana Para mí será un verdadero placer ¿También me presentarán a su rey? ¿Rey? Nosotras no tenemos rey ¿Para qué lo querríamos? ¿Para qué? Bueno, una reina debe tener... Un compañero ¿Un hombre que gobernara junto a la reina Azumana? Un hombre Ningún hombre merece semejante honor Los hombres son... Son... Mejor olvídalo Ya casi hemos llegado Ahí está el Palacio Real Te doy la bienvenida, Arcadia Se lo agradezco mucho, Alteza Su ciudad es muy bella, aunque conozco poco de ella Háflame de ti Mi nombre es Tila Y en mi país soy la capitana de los guardias del rey ¿De los guardias del rey? Ah, sí Y le aseguro que es un gran rey Vamos a hablar de eso Mientras damos un breve recorrido por la ciudad de Arcadia Su ciudad es increíble, pero la forma en que tratan a sus visitantes dejan mucho que desear Así que te gusta Arcadia, eh Pues será lo último que verás de ella Entra ahí ¿No podrían haber puesto un ascensor? Esta espada, ¿qué haremos con ella? Lleva a la alarmera de la reina Tal vez ella pueda fundirla y hacer algo útil con ella Ponte de pie Pero si tú no eres arcadiano, ¿quién eres tú? Soy el príncipe Adam de Eternia ¿Un príncipe? Pues ahora eres un esclavo, así que más vale que te vayas acostumbrando Príncipe o no príncipe, ponte a trabajar Esto es Arcadia Una patria en perfecta armonía En paz absoluta Me parece increíble ¿Cómo lo han logrado? Nuestro gran domo de energía nos ha protegido de todos los intrusos ¿Necesitarán un enorme suministro de combustible para un domo de fuerza así? ¿De dónde lo sacan? Lo extraemos de un mineral llamado arcalite Lo tenemos en cantidades enormes Necesitarán mano de obra ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién? Pues los hombres, por supuesto Ellos son buenos para los trabajos físicos Y las mujeres estamos hechas para gobernar Las mujeres somos superiores a los hombres De esta manera hemos evitado cualquier sublevación en nuestra ciudad La perfecta utopía Nada de conflictos ni problemas Pero tampoco amor Ten, toma esto ¿Qué cosa es? ¿Un excavador? Oye, ¿de qué se trata todo esto? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ananta Y yo soy el encargado de estas minas De aquí es de donde sacamos el arcalite El mineral que hace trabajar el domo de energía de Arcadia Y estamos retrasados Así que ponte a trabajar Ningún hombre o mujer debe trabajar como esclavo Ninguna mujer lo hace Estas son las cuevas de los esclavos Y ningún hombre o príncipe ha podido salir de aquí ¿Está claro, amigo? Así que ningún hombre puede estar en la ciudad Pero eso no es justo Como no eres de aquí Puede parecerte extraño Pero debes entender que... Lo que entiendo es que su aislamiento del mundo exterior Las ha convertido en seres fríos, calculadores e inhumanos Majestad Sí, Ananta, ¿qué quieres? Majestad, nuevamente se están quejando los hombres Especialmente uno llamado Adam ¿Adam? ¿En dónde lo tienen? Con los otros hombres donde le corresponde ¿Qué es lo que pasa? Dice que hemos cavado demasiado Y que los túneles no son seguros Eso dice ¿Y él qué puede saber? Probablemente solo busca una excusa para no trabajar Sin embargo, lo dejo todo en tus hábiles manos Tengo el presentimiento de que aquí algunos hombres tienen más privilegios que otros Lo sabía, este lugar está a punto de derrumbarse Ananda, tengo que hablar contigo ¿Qué es lo que quieres? Estas minas están mucho peor de lo que pensé Y aún no has visto ni la mitad Ven conmigo Estos reténes se vendrán abajo en cualquier momento El lugar ha sido cavado y misericordemente ¿Qué hay encima de la mina? La ciudad entera se encuentra encima Entonces, si estos reténes se vencieran Toda la ciudad sería destruida Temo por la reina He tratado de advertírselo muchas veces Pero ella no ha querido escucharme a... A pesar... A pesar de que... ¿A pesar de qué? Creo que ella me quiere, Adam Sin embargo, jamás admitiría semejante cosa Pero tal vez a ti te escucha ¿A mí? ¿Y por qué lo haría? Pues porque tú eres un príncipe de verdad Vale la pena intentarlo Andando, no sabemos cuándo se verán abajo estas minas ¿Cómo me gustaría tener conmigo mi espada? Ya es hora de que funda toda esta basura No, Dila Ahora que conoces nuestros secretos No puedo permitir que salgas con ellos Y los transmitas al exterior ¡Incarcélenla! Por aquí podremos llegar a unos de los ductos de ventilación Que dan a las calles Ananda, ¿tienes alguna idea de dónde habrán puesto las mujeres mi espada? Posiblemente la llevaron a la fundición para usar el metal y fabricar otra cosa Entonces no debo perder ni un segundo Me pregunto en dónde esconderán a los hombres Su mana mencionó algo con respecto a las minas Bajaré por aquí ¡Deprisa! ¡No pudo haber ido muy lejos! ¡No pudo haber ido! ¡Allá voy! Lo que no daría por tener un mapa que me indicara los laberintos de este lugar. ¡No! ¡Tila! ¡Adam, qué gusto me da encontrarse! Estoy preocupada. Haber atrapado a esos dos puede ocasionar una guerra entre nuestra nación y Eternia. ¿Y cómo podrían atacarnos los ejércitos de Eternia? Jamás podrán penetrar nuestro domo de energía. Ese domo de energía no las protegerá durante mucho tiempo, reina sumana. A ningún hombre se le permite la entrada. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya han extraído todo el arcalite que podían. Deben saber que esta ciudad está a punto de derrumbarse. ¡Uy, Adam! ¡No! ¿Acaso no oíste lo que dije? Tal vez algunas de las minas necesiten reparación, pero, bueno, tú eres un hombre. No puedes saber de qué estás hablando. ¡Llévenselo de aquí! ¡No! ¡No le hagan daño! ¿Por qué no quieren entenderlo? Corren un peligro mortal. Deben dejar en paz esas minas. No podemos hacerlo. Sin el arcalite no tendremos el domo de protección y nuestra ciudad quedará indefensa. Si no cambias de parecer con respecto a los hombres, es posible que pierdas tu querida ciudad. ¿Qué fue eso? Es lo que Adam trataba de decirte. Pero no es posible que sea tan grave. Por favor, abre los ojos, reina. Los hombres también saben de qué hablan, su mana. Arcadia se derrumbará. ¿Y qué podemos hacer? Déjame libre y juntos pensaremos en una solución. Todos nosotros, hombres y mujeres. Una buena espada. Pero aquí necesitamos más el metal que las espadas. Los hombres y las mujeres de Arcadia deben trabajar juntos para fortalecer los retenes de las minas, reinas humanas. Eso es imposible, tío. Las mujeres no estarían dispuestas. ¿Sumana, acaso tienes otra alternativa? ¿Tú tienes otra alternativa? Está bien. Daré la orden. Adam le dijo que tal vez se llevaron mi espada a la fundición. Apuesto a que esa es la fundición. En verdad es agradable trabajar con los hombres. Vaya que lo hemos disfrutado. Fascinante. Deja ahí esa espada. El campo de energía que hizo Manatarm seguramente me será de utilidad. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! No sirve de nada. Hay que hacer otra cosa. Yo tengo un plan. ¡Imán! Que todo el mundo se vaya de aquí. Creo que aún puedo salvar la ciudad. ¿Él podrá ser un solo hombre? No es un hombre común y corriente. Hay que sacar a todos de aquí. Ojalá que pueda penetrar lo suficiente. Río subterráneo de lava. Río subterráneo de lava. Con esto lo lograré. Hasta luego llenará los túneles. No licitó. Que mañana llenará. Río subterráneo. Unsurreds. ¡Más vale que salga de aquí cuanto antes! ¡Más vale que salga de aquí! 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 ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Más vale que salga de aquí! ¡Más vale! ¡Más vale!